el primer requerimiento consiste en arrastre abajo y ya los tiene que sacar a todos por entonces se pasa el primero y los barriando y sale allí lo recibe no se puede parar ni arrodillar porque hay unas hay un techo si se para se golpea la cabeza o si se para se golpea la cabeza tiene que ser arrastre abajo arrastre abajo pero levante el pie para que mire no levanten la cabeza no levanten la cabeza arrastre abajo por la boca 2 실 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.